Los 5 mejores lavativas para hombres, descubre el mejor para ti. He estado usando el irrigador PIK FUYOASH ENTEROCLISMA 2 litros, una unidad, paquete de uno, durante unas semanas y estoy muy satisfecho con el producto. Es un dispositivo muy fácil de usar y se siente muy cómodo. El diseño es moderno y elegante, y el material es de buena calidad. El irrigador es muy eficaz y limpia bien el área. El agua se calienta rápidamente y el irrigador se puede ajustar para obtener la temperatura deseada. Estoy muy contento con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un irrigador de buena calidad. He comprado el Enema Bulbo 310 mililitros para usarlo como lavativa anal y para limpiar mi colon. El producto es de buena calidad, hecho con silicona suave y resistente. El diseño es ergonómico y fácil de usar. Es muy cómodo de usar y no se siente incómodo. El flujo de agua es suave y constante. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una solución para limpiar su colon. Es un producto excelente para mantener la higiene íntima y la salud en general. He estado usando el Annotte irrigador Enema Anal Kit 225 mililitros durante un par de meses, y me ha sorprendido lo fácil que es de usar. El diseño de la pera es ergonómico y cómodo para sostener. El material es suave y se siente bien al tacto. La longitud del tubo es perfecta para llegar a los lugares difíciles. El volumen de 225 mililitros es suficiente para una limpieza profunda sin sentirse incómodo. El kit también incluye una boquilla de silicona para una limpieza más profunda. El precio es razonable y el producto es de muy buena calidad. Lo recomendaría a cualquiera que busque un irrigador Enema de buena calidad. He estado buscando una solución para limpiarme antes de tener relaciones sexuales, y encontré el Tokuafocus 294 mililitros Enema Volpe Anal Deutsche Volpe Enema Coffee. Esta es una excelente opción para aquellos que buscan una forma segura y cómoda de limpiarse. La calidad de los materiales es excelente, es muy fácil de usar y el diseño ergonómico hace que sea muy cómodo. Además, viene con cuatro puntas diferentes para que pueda elegir la que mejor se adapte a mis necesidades. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando una solución de limpieza segura y cómoda. He comprado el irrigador Enema Gran 750 Ml, PIG, para usarlo como parte de mi rutina de higiene íntima. Estoy muy contento con el producto. El diseño es moderno y ergonómico, y el material es de buena calidad. El volumen de 750 mililitros es suficiente para una limpieza profunda. El producto viene con una boquilla de diferentes tamaños para adaptarse a mis necesidades. El proceso de llenado y vaciado es muy fácil y rápido. El producto es muy seguro y no se filtra. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría el irrigador Enema Gran 750 Ml, PIG a cualquiera que busque una solución para su higiene íntima. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.